Hola amigos, bienvenidos. Si eres nuevo o nueva por aquí, mucho gusto, yo soy Hoss. Hoy te comparto un video que faltaba en la serie de errores en decoración disponible en el canal. Un espacio de la casa al que le podemos estar restando importancia, pero que tiene un potencial enorme en decoración. Comencemos. El primer error de esta lista considero que es uno de los más comunes en decoración y tiene que ver con no cuidar las proporciones. El comedor no escapa de ello cuando no visualizamos correctamente el espacio, no determinamos las dimensiones y terminamos eligiendo mal la mesa. En este caso, quiero referirme primero al tema de la forma del espacio. Si el lugar donde colocarás la mesa tiene forma cuadrada, lo más recomendable será optar por una mesa circular, más si el espacio es pequeño, que te permitirá además que haya mejor circulación y el flujo será mucho mejor y más relajado. La mesa en el comedor es como el sofá en la sala o la cama en el dormitorio. Por tanto, lo mejor será siempre entender la forma y el tamaño que tiene el espacio donde lo ubicaremos. Mira por ejemplo esta mesa, donde el tope al ser de vidrio permite que el espacio se vea más amplio. Si a eso le sumamos que las sillas son bajas, aún mejor. Como siempre digo, es una excelente opción para quienes vivimos en espacios reducidos. Ahora bien, si el espacio tiene forma rectangular o rectangular estrecha tipo pasillo, lo mejor será que te inclines por una mesa rectangular u ovalada. La ovalada te da el plus de poder circular mejor por sus esquinas redondeadas. La mesa rectangular siempre te da la opción de poder sentar a más personas y en espacios alargados te permite que se sienta más amplio, aprovechando al máximo la capacidad de asientos. El otro error también relacionado al primer punto tiene que ver con elegir el tamaño de la mesa incorrecto con relación al espacio del que dispones. Este punto también está relacionado con el tema de la proporción. En estos casos puedes estar cometiendo el error de elegir una mesa muy pequeña que puede hacer que en el espacio se sienta perdida. O en el caso contrario, elegir una mesa muy grande lo que puede hacer que el espacio se convierta en poco confortable, poco práctico, poco funcional. Además, harás que la estancia se sienta apretada y saturada. Ahora bien, ¿cuál es la solución? Siempre medir y medir bien. Toma la medida del espacio en cuanto al ancho y largo. Deja espacio para circular. Con 90 centímetros está bien como mínimo. Entre el respaldo de la silla y la pared, deja espacio para poder abrir y sentarte o levantarte con facilidad. Toma en cuenta además el espacio que ocupa la base de la mesa del comedor para saber qué tanto entrarán tus sillas. Hay un sinfín de modelos de mesas de comedor con bases o patas en las esquinas o en el centro. En espacios pequeños, mi recomendación siempre será que la base se encuentre en el centro. Esto te permitirá que las sillas puedan ser acomodadas sin dificultad. ¿Qué sucede si tienes un espacio pequeño pero necesitas una mesa en donde puedas sentar a más personas? Siempre estará la opción de la mesa extensible que podrás acomodar según tus necesidades. Y tal como lo dije hace un tiempo en un video de cosas que no deberías comprar en decoración, no elijas una mesa más grande por si acaso. Creo que es una de las cosas que más nos puede perjudicar. Por si acaso me toca sentar a más de 6 personas y termino comprando una mesa para 8 que termina apretada en un espacio muy reducido. De igual modo, muchos podemos cometer el error y me incluyo porque también me he equivocado de comprar un mueble de arrimo, un bufetero, una consola o un carrito sabiendo que no entra en el comedor. En estos casos no está mal que si el espacio es reducido solo tengas la mesa acorde al lugar y no tengas el mueble de arrimo. Pasemos al tercer error de esta lista y tiene que ver con elegir incorrectamente el material con el que está elaborado tu mesa. Recuerda que la decoración no solo debe responder a tus necesidades sino también a tus gustos y a tu modo de vivir. Por tanto, no será buena idea si hay niños pequeños en casa que tengas una mesa de vidrio, por ejemplo, o de un material lacado que sea más fácil que se raye. Opta por materiales más resistentes como la madera, ideal para el día a día. De igual manera, el material y color con el que estén elaboradas las sillas. Un error bastante común es elegir textiles delicados a las manchas y roturas. Hoy en día hay telas antimanchas resistentes al derrame de líquidos, quizás más elevados de precio, pero que puedes considerar. De lo contrario, elige superficies que puedas limpiar con facilidad, que te hagan el día más sencillo de llevar. Consulta en la tienda, no temas preguntar. Y si la compras por internet, bueno, recuerda que puedes pedir incluso la muestra de las telas. Ahí podrás tener más claro el panorama en cuanto al color y la resistencia del material. Además de que siempre dispondrás de la opción de devolución. Otro error que sumamos a esta lista es una mala iluminación. Un error grave tomando en consideración de que la iluminación es fundamental. Recordemos que las lámparas no solo decoran encendidas, sino también apagadas. Por tanto, juegan un papel protagónico. Entonces vamos a desarrollar este tema por partes. Lo primero sería elegir una lámpara de techo que no vaya acorde al estilo, ni que vaya en armonía al comedor. Solución. Visualiza la mesa y las sillas como un todo. Y también fíjate en el estilo que predomina. Si ya tienes un comedor de líneas nórdicas o escandinavas, entonces puedes optar por una lámpara de línea moderna como estas. Este es solo un ejemplo. Ahora bien, si aún no tienes claro cuál es la lámpara elegir para tu comedor, que es más clásico, de sillas de madera, tu mesa de madera y cristal, entonces la lámpara puede ser un chandelier que va a encajar perfectamente con el estilo, forma y diseño del comedor. O si eres más ecléctico y quieres romper con las formas, entonces puedes elegir dos lámparas o tres, pero que vayan en armonía con el comedor. Otro tema importante con relación al error de la iluminación es el tamaño de la lámpara por la forma de la mesa. Si la mesa es circular, lo mejor será elegir una lámpara central cuya luz se concentre en el centro de la superficie. Las opciones van desde colgantes, encascada o más sencillas. Si la mesa es rectangular u ovalada, un error es colocar solo una lámpara pequeñita en el centro de la mesa. En este caso, puedes elegir una que se extienda sobre la mesa o dos que permitan que la iluminación sea uniforme. Para una mesa de 140 centímetros de largo, pueden ser dos pequeñas. Para mesas más largas, puedes hacer composición de lámparas, siempre y cuando no sobrepasen el largo de la mesa. Siguiendo en la onda de la iluminación, otro error bastante común es no iluminar bien el comedor. ¿A qué me refiero? Al hecho de que si tienes un comedor cerca de una ventana, no impidas que la luz natural entre. No hay nada mejor que ella, así que no la tapes. Y si no cuentas con iluminación natural, entonces puedes apoyarte con puntos de luz adicional. El plan debe ser siempre incluir otros puntos de luz adicional a la luz general o a la luz del techo. Por ejemplo, los apliques que pueden ir a nivel de pared, puede ser a los lados de un cuadro que se lleva mucho hora, o apliques recargables con puertos USB, que son geniales para quienes viven en alquiler, o para aquellos que no quieren hacer puntos de electricidad. Además, que nos permiten ahorrar energía. Las opciones más clásicas, también muy usadas y que resultan muy viables, son las lámparas de sobremesa, como las que ubicamos sobre un bufetero, o en una consola, o en un mueble de arrimo. Y si el comedor da hacia un patio interior, o hacia un jardín interior, también puedes iluminarlo, generará una atmósfera cálida y muy interesante. Más allá de eso, las velas, también son un excelente recurso sobre la mesa, o sobre su bufetero, dispuestas en hermosos candelabros, harán lucir muy bonito tu comedor. Sexto error de esta lista, pensar que el diseño de la mesa debe ser igual al de las sillas. La mesa y las sillas no tienen por qué tener el mismo diseño, ni el mismo acabado. Hay que lograr un ambiente que tenga unidad en conjunto, y hay muchas formas de hacerlo. Incluso, puede que una mesa en un material, y sillas en otro, o de estilos decorativos variados, aporten personalidad al comedor. El problema de tener el comedor en set, o muy combinado, es que le resta personalidad a este espacio. No refleja tu personalidad, no te da la posibilidad de tener una silla o una mesa que se adapte a tus necesidades. En palabras sencillas, además, yéndonos a lo práctico que creo que es lo que más nos interesa. Si elegimos, por ejemplo, o combinamos una mesa cuya base sea metálica o de madera, con sillas blancas en estilo nórdico, se va a ver mucho más interesante que un set de comedor, todo en madera. Yo creo que el error se presenta cuando nos apresuramos, queremos adquirir la decoración de una manera rápida, vamos a la tienda, compramos el comedor en set, porque puede parecer más económico, pero créeme que si te tomas tu tiempo, en primer lugar adquieres la mesa, que es la pieza más grande, y luego las sillas, revisando y analizando distintas opciones, el resultado sería mucho mejor. Y sé que te estarás preguntando, bien, ¿y si ya tengo mi comedor todo uniforme o en set, qué puedo hacer? Una recomendación es poder cambiar dos sillas, por ejemplo, las cabeceras o la de los laterales. Incluso si tus sillas son de tono neutro, puedes sumar color con estas sillas de los laterales. Si no puedes cambiar las sillas o no está en tu presupuesto, entonces puedes optar por forros o fundas para sillas, que es otra muy buena alternativa. Basta con que coloques las fundas en estas dos sillas y notarás el cambio. Si tampoco te convence, entonces mira a tu alrededor. Puedes mover una consola que quizás está en la sala, pasarla al comedor como mueble de apoyo. Es otra alternativa que romperá con lo monótono del diseño del comedor. Si no, coloca una lámpara que llama la atención. O por qué no, un cuadro grande en una pared con un marco diferente al material de tu comedor. En fin, las opciones son infinitas. Y con esto no quiero decir que tengas que sobrecargar la mesa. Al contrario, un error que puede parecer minúsculo, pero que es bastante común, sobre todo en comedores pequeños o en espacios reducidos donde se comparte la sala con el comedor, es sobrecargar la mesa. Evita a toda costa llenarla de objetos que no van en ella. Hace un momento les estuve hablando de las cortinas. Un error también bastante común al momento de decorar el comedor es restarle importancia a este recurso tan valioso en la decoración. Al contrario, las cortinas son un recurso que dan vida, suman color, textura, enmarcan las ventanas y suman elegancia. Tal como les estuve hablando en videos relacionados a este tema de cómo hacer que tu casa luzca más bonita y elegante. Si no sabes por dónde partir, elige cortinas en tonos neutros si tus paredes son neutras. De esta manera lograrás que se desdibujen o se mimeticen. Ese puede ser un efecto. O por el contrario, si quieres darle vida y color a la estancia, entonces elige un color que haga contraste con las paredes. Recuerda eso sí, que vayan colgadas lo más alto posible. Nunca pegaditas al marco de la ventana. Que la barra sea más ancha que la ventana y que vayan a nivel de suelo. Olvidarte del centro de mesa o la decoración de la mesa también puede considerarse un error. Porque hasta el más minimalista decora sus espacios. El tema aquí es que puedes colocar un centro de mesa que puede ir desde un arreglo floral, un jarrón o un trío de ellas. Una bandeja, un cuenco o una base con pedestal o unos hermosos candelabros. En fin, lo que más se ajuste a tu gusto. Otro error que el arreglo sea muy alto, que casi pegue a la lámpara, no se verá bonito. Recuerden, proporción ante todo. Tampoco que sea muy pequeñito en una mesa muy grande, porque se va a ver perdido. Ni muy muy, ni tan tan. Otro error habitual es olvidarnos de las paredes. De hecho, en el canal te compartí un video en específico de errores en paredes. En esta serie de errores que está disponible en mi canal. Y este es un error decorativo porque a través de ella se puede personalizar, dar calidez y potenciar un estilo decorativo. El arte siempre funciona. Un bonito cuadro o una composición de ellos puede levantar de inmediato la decoración de este espacio de la casa. El papel pintado matiza tendencias. Es otro recurso económico que aporta textura y color. La pintura es otro recurso también que permite darle color al espacio. Puede hacer que destaquen los muebles y ayudar a delimitar el ambiente. Sobre todo si el comedor se comparte con la sala. Un truquito. Haz pruebas de color. Para ello hay muestras de pintura disponibles en el mercado. Puedes pintar un trozo de papel, pegarlo en la pared y de esta manera puedes tener una idea más clara de cómo queda a juego con las sillas y la mesa. Un error bastante común es colocar la lámpara tan baja que bloquea la vista. O en su defecto puede ser peligroso para ti ya que podemos chocar con ella o puede ser incómoda por la luz que emite. Lo ideal es que la lámpara esté a 80 centímetros de la mesa. Como mínimo 75 centímetros. Me refiero desde la mesa hasta la lámpara. De igual forma si se cuelga muy alta se verá divorciada del comedor. Estéticamente no se verá bien. Además que a nivel de practicidad la luz no se concentrará en el área del comedor. Entonces, ¿cuál es la solución si tu techo es muy alto? Trata de colgarla respetando la medida que te he dicho antes. Prueba de igual manera en distintas posiciones y mirándola desde distintos ángulos de tu comedor. Para que veas cuál se ajusta más a tu gusto y espacio. Ya que también habrá que considerar la forma de la lámpara y del comedor. Ahora, si el techo es muy bajo, siempre tendrás la opción de reducir el largo del cable para ajustarla a la altura que deseas. Siguiente error de la lista. Olvidarnos de crear un punto focal. Este punto también lo hemos tocado en videos relacionados a cómo hacer que nuestra casa luzca elegante. Y el comedor no escapa de ello. Y eso se debe a que el punto focal es aquello que llama nuestra atención y mirada. En el comedor resulta tan importante definir un punto focal. Ya que por lo general es un espacio muy fácil de predecir al momento de decorar. ¿Y cómo lo podemos solucionar? Podemos valernos de varios recursos. Uno de los más utilizados hoy en día es el papel tapiz o el papel pintado. También puedes usar un espejo grande en la pared de fondo o en su defecto un cuadro o un par de ellos. Mira cómo se ha hecho aquí. Ahora bien, yendo a lo práctico, ¿qué es lo que nos interesa? ¿Cómo definimos esa pared que puede ser el punto focal? Sería entonces esa pared que ves al entrar al comedor que es más larga o más grande. Recuerda que cuando queremos crear un punto focal no solo puede ser la pared de fondo de un espacio, en este caso el comedor. También puede ser un mueble de arrimo o un espejo vistoso, una lámpara o incluso la propia mesa del comedor. O en su defecto las sillas que tengan un bonito diseño o un tapizado con estilo. También corresponde hablar de un error que es muy común y es no centrar la lámpara con la mesa de comedor. Es un error muy muy común y eso se debe al hecho de que en la mayoría de los casos el punto de luz en el techo está mal ubicado. En estos casos la solución puede ser mover el punto de luz si al momento de colocar la mesa debajo de la lámpara interrumpe la circulación. O mira cómo lo han hecho aquí donde sin necesidad de hacer obra han podido llevar la lámpara al centro de la mesa. De esta manera la luz se concentra en el área del comedor. Este error puede estar vinculado a comprar todo muy rápido o que nos enfocamos más en la estética que en lo práctico. Puede pasar que terminemos comprando mesas y sillas muy bonitas con una estética muy llamativa que nos encanta. Pero nos olvidamos de la funcionalidad y de la comodidad. Puede pasar también cuando realizamos compras por internet. Nos gusta el modelo, lo pedimos y cuando llega a casa, oh dios, no son cómodas las sillas o son muy débiles. En fin, si has realizado la compra por internet asegúrate siempre de que exista la posibilidad de devolución. Consulta las fotografías que han subido otros compradores. Solicita también muestra de telas si la tienda tiene esto disponible. Y revisa los comentarios de otros usuarios. Tómate tu tiempo, haz preguntas al vendedor de las dudas que tengas. Otro error bastante común es negarte a usar alfombras aunque te gusten por miedo a las manchas. Créeme que hay materiales hoy en día que harás que te olvides del miedo a estas. Lo mejor es que en tu comedor la alfombra no sea de pelo largo para que se haga más fácil su mantenimiento. Si tienes una de pelo largo y te funciona, no hay problema. Contra eso no hay quien pueda. Hay alternativas vinílicas también elegantes y bonitas, además de tejidos que se pueden limpiar fácilmente con un paño de agua y jabón neutro. Tal es el caso de las de algodón o aquellas mixtas con una base de polipropileno. Otro error relacionado a las alfombras es pensar que obligatoriamente debe ir una en el comedor. No necesariamente debes colocar más si hay niños en casa, mascotas o se te dificulta mantenerlas. En este caso, si no tienes una alfombra en el comedor o la omites, no hay problema. O si el comedor está compartido con la sala y en este espacio ya hay una alfombra, no es obligatorio de que vaya también una en el comedor. O si tienes en ambos espacios, recuerda eso sí que debe haber una distancia entre ellas. De igual modo ocurre con el tamaño de las sillas. En muchas ocasiones olvidamos el tamaño de la mesa para elegir las sillas. Escogemos sillas con reposabrazos que impiden que estemos cómodamente sentados. Evita que el reposabrazos pegue al tope de la mesa. Evita también que queden menos de 20 centímetros de distancia entre silla y silla. En espacios pequeños dejar de considerar el almacenamiento como una opción cuando lo necesitamos también sería un error en el comedor. El problema está en espacios pequeños en donde necesitamos realmente espacio para guardar. Entonces podemos valernos de muebles de poca profundidad que de igual manera nos permitan guardar. Aparadores, vitrinas, alacenas, carros auxiliares, bancos con almacenamiento. Son muebles perfectos para organizar mantelería, cristalería, vajillas, entre otros. Si no es tu caso, si no tienes necesidad de almacenar y para ti es más importante la estética que la funcionalidad, pues como siempre les digo, contra eso no hay quien pueda. Esa es la idea del canal, poder compartirte tips, consejos, ideas para que te animes a poner tu casa aún más bonita. Gracias por ver hasta el final. La mejor forma de demostrarme que te gusta mi trabajo es compartiendo este video con familiares y amigos, dejándome tu like y un comentario. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bye.